7 Deportistas Famosos que Cayeron Económicamente en Desgracia Las personas exitosas, sean del ámbito profesional que sean, tienen una serie de características que las distinguen sobre el resto de la demás gente, aunque algunas veces esto no ocurre. Y este es el caso de las estrellas del mundo deportivo que cito a continuación, las cuales en un momento de sus vidas estuvieron en la cúspide, para luego pasar a lo más profundo. Inexplicable para muchos, quizás, una mala visión para hacer inversiones, la siempre y encantadora, llamativa vida nocturna, un espíritu derrochador, o simplemente la falta de educación, sea alguna de las respuestas. Número 7 Scottie Pippen El espectacular jugador de baloncesto, ganador de 6 anillos de la NBA y compañero de Michael Jordan en los Chicago Bulls, y doble ganador de la medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de 1992 y 1996, llegó a perder más de 120 millones de dólares ganadas en las 17 temporadas que disputó en la NBA. En solo 5 años, perdió una cifra cercana a los 27 millones de dólares en malas inversiones, concretamente negocios relacionados con la aviación, comida gourmet y el fracaso en la construcción de un complejo de lujo. Ha perdido hasta su casa, una mansión en Portland, de 5.700 metros cuadrados, la cual ha tenido que vender para hacer frente a un préstamo de 5 millones de dólares. Después de declararse en bancarrota, el basquetbolista retirado jugó para equipos de Europa y China para tratar de recuperarse económicamente. Número 6. Ben Johnson, el atleta canadiense que se hizo popular en las Olimpiadas de Seúl en 1988. En una final increíble, logró batir a Carl Lewis y establecer una nueva marca mundial para los 100 metros planos, algo muy meritorio para él, pero con el detalle de que unos días después fue confirmado su positivo por esteroides anabolizantes, lo cual hizo que obviamente perdiera su medalla de oro y perdiera su exitosa y prometedora carrera deportiva. Volvió a las competencias oficiales en 1993 sin mucho éxito, y en 1997 fue contratado por el futbolista argentino Diego Maradona para que fuese su entrenador personal. Ya retirado, Ben Johnson se dedica en su tiempo libre a leer, ver películas e historietas. Perdió su lujoso Ferrari, el cual usó como compensación por un préstamo de pago de una casa, y ahora vive con su familia, su hermana. Número 5. George Bess, apodado el Quinto Biddle, originario del norte de Irlanda. Excelente extremo, jugó para el Manchester United y le dio una Copa de Europa. Su afición al alcohol, las drogas y las mujeres fueron muy comentadas e hicieron acabar con su carrera en forma prematura. En 2001 se le fue practicada una cirugía de trasplante de hígado y en 2005 murió debido a una hemorragia interna. George Bess se le recuerda por sus frases divertidas, He gastado mucho dinero en mujeres, alcohol y coches, el resto lo he despilfarrado. Tenía una casa en la playa, pero para llegar a ella había que pasar por un bar, nunca llegué a ver el mar. Dejé las mujeres y el alcohol, fueron los peores 20 minutos de mi vida. Número 4. Lance Armstrong, el consagrado y varias veces campeón del Tour de Francia, fue acusado de dopaje sistemático por la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos, razón por la cual le fueron retirados todos sus títulos conseguidos del Tour, 7 en total, además de suspenderlo para toda la vida. Luego de confirmarse estos hechos, muchas organizaciones y compañías le reclamaron grandes sumas de dinero debido a este fraude. Número 3. Mike Tyson, el prodigioso, espectacular y contundente boxeador de la década de los 80's, ganó una fortuna superior a los 400 millones de dólares provenientes de su actividad boxística. Dicen que tenía unos gastos mensuales que ascendían a los 400 mil dólares. Se le declaró en bancarrota en 2003. Tyson ganó dos veces el campeonato mundial de los pesos pesados. Estuvo encarcelado acusado de una violación de 1992 a 1995. Recientemente, en el 2007, fue arrestado por conducir en estado de embriaguez y por poseer alucinógenos. Sus problemas de divorcios, sus adicciones a las drogas y sus estadías en prisión han sido ampliamente comentados, aunque últimamente ha hecho apariciones especiales en programas de televisión y algunas películas. Incluso ha recibido algunos homenajes y reconocimientos. Número 2 Mané Garrincha Manuel Francisco dos Santos era su nombre de pila. Talentoso delantero, fue uno de los mejores futbolistas de Brasil de todos los tiempos. Este futbolista tenía los pies girados hacia adentro. Era cojo, una era 6 centímetros más largas que la otra. Y tenía una desviación en la columna vertebral. Y aún así, se convirtió en un atacante excepcional. Fue campeón con la selección brasileña en los campeonatos mundiales de 1958 y 1962. Fumaba ya a los 10 años de edad y fue tentado por el lacobolismo. Se decía que le gustaba refrescarse en los entrenamientos, pero con licor. Mané Garrincha no tuvo educación y eso lo perjudicó al momento de encontrarse con la fama. Murió a los 49 años aquejado de una pancreatitis severa y en unas condiciones de miseria lamentables. Tenía 14 hijos. El 20 de enero de 1983 en la ciudad de Río de Janeiro, Garrincha fue homenajeado con un maracaná lleno a reventar. Fue bautizado por los brasileños como la alegría del pueblo. Número 1 Paul Gascoigne, el popular futbolista inglés que se desempeñaba como centrocampista en los noventas y con una calidad indiscutible, jugó para su selección nacional, el Newcastle, el Tottenham Hotspur, el Glasgow Rangers de Escocia y la Lazio de Roma. Fue tentado por las drogas y el alcohol y se caracterizó por propiezar muchos alcercados. Despilfarró todo su dinero en vida nocturna y excesos. Más de 20 millones de dólares que ganó en sus años como futbolista. En estos momentos Paul se encuentra en una situación económica muy complicada debido a gastos desmesurados del pasado. Muchas gracias por ver mi video. Si te gustó, dale like. No olvides suscribirte a Jagger Corp.